¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de Juguetes de Arantxa, yo llego Arantxa. Hoy os traigo otra expectativa versus realidad y el tema es... Lo que le pedimos a los padres que nos compran y lo que en realidad nos compran. Dejadme en los comentarios si os ha pasado las mismas cosas o si os ha pasado otra cosa con vuestros padres. Y ahora si, ¿queréis ver el vídeo? ¡Pues vamos a comenzar! ¡Sí! ¡Era este! ¡Era este el que quería! ¡Mami, mami, ven, corre! Voy. ¿Qué pasó, Arantxa? Mira, mamá, está en la cocina que yo te decía. ¡Era, lo ves! ¿Lo ves? Este es el ordenador que yo te decía para editar mis vídeos. Oye, no está mal, ¿eh? Está muy bien. Venga, ¿lo podemos comprar? Venga, vale, dale a añadir al carro, Arantxa. Venga, vamos. ¡Guau! 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 Es más chula de lo que yo me imaginaba. ¡Mirad! ¡Gracias, mami! ¡Es lo mejor! De nada, cariño. Arantxa, tengo una sorpresita para ti. ¿Qué? Ah, pues mira. Toma. Lo que me habías pedido, que tenías tantas ganas. ¿Eh? ¿Pero esto qué es, mami? ¿Un ordenador? ¿No querías un ordenador? Sí. Pues ábrelo. Ábrelo. ¿A qué está chulo, Arantxa? Hola, ¿estás preparada para jugar? ¿Qué remedio? ¡Guau! Yo quiero uno de estos. Son súper originales y nadie seguro que los tiene. Ven a llamar a mi madre a ver si me los compran. ¡Mamá! ¡Mami, ven un momento! ¡Dime, cariño! Mira estos spinners. ¡Ah, qué chulos! Muy bonitos, ¿no? ¿Me los compras? ¡Parecen muy bonitos! ¡Venga, vamos a comprarlos! ¡Bien! Arantxa, ¿qué haces? Mirando en YouTube. ¡Ah, mira! Lo que te tengo aquí. Una sorpresita para ti. ¿A ver? ¿Qué? Para ti. ¡Son spinners! ¡Guau! ¿Qué pasaba, mami? Mira, mami, mira que spinners más originales. A ver. Bueno, pero si tú ya tienes, Arantxa. Ya, pero es que estos son distintos. ¿Me puedes comprar algunos? Uf, no sé, Arantxa. Ya veremos, ¿vale? Bueno, vale. Arantxa, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Ah, pues mira! Mira lo que te he traído de la tienda, lo que tú querías. ¿Un spinner? ¡Claro! ¿No me habías pedido spinners? ¡Sí! ¿Pero este, mamá? ¡Claro! ¿Un spinner, no? Pero no tiene una radio original. Bueno, para jugar te servirá, ¿no? Bueno, peor es nada, chicos. ¡Mami! ¿Qué, cariño? ¿Sabes que ya han llegado las rebajas? Me gustaría irme a combinar ropa y hacer algún video mostrando ropa. Ah, ¿sí? ¿Te gustaría? Pues venga, ¿quieres ir ahora que tengo un ratito de tiempo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! Voy a entrar a esta tienda a ver que me encuentro de rebajas. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal ha ido? ¿Has comprado unas cuantas cosas, no? Sí. Bueno, ¿ahora dónde nos vamos? Mira, a esa de ahí. ¿Qué te parece? Sí. ¡Venga, vamos! Venga, vamos a entrar. ¿Cómo ha ido? ¡Genial! ¡Genial! ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Vas muy cargada, eh! ¡Mami, mami! ¡Están terminando las rebajas! ¡Podemos ir a comprar algo! ¡Es que no me he comprado nada este verano! ¡Uf, Arantxa! ¡No te hace falta! Además ya el verano termina. El próximo verano, si acaso. ¡Uh! ¡Siempre lo mismo! ¡Sí! ¡Puedo volver a vivirlo! ¡Oye, mami! ¡Qué cariño! ¿Sabes que ha salido unos juguetes nuevos en una juguetería? ¡Ah, sí! ¿Los has visto? ¡Sí! Y me gustaría comprármelos. Bueno, dame diez minutitos que termino de editar este vídeo y vamos. ¡Vale! ¡Bien, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Ya estamos en la juguetería! ¡Ale! ¡Qué cargada vas, ¿no? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Si te has comprado de todo, ¿no? ¿Qué crees? ¿Tienes ganas de abrirlo? ¡Sí! ¡Venga, vámonos a casa! ¿Puedes con ello o te ayudo? ¡Puedo con ello! ¡Vale! ¡Oye, mami! ¿Qué cariño? ¿Sabes que han salido unos nuevos juguetes en una juguetería? ¿En la del centro comercial? ¡Sí! ¡Ah, qué bien! ¿Y podemos ir a comprarlos? ¡Uf! Yo no tengo tiempo. Déjame mañana a ver si puedo ir en un momento y yo te los traigo, ¿vale? Pero es que no vas a saber cuáles son. Sí, tú tranquila, yo me entero. No, no, chico. Ya veremos qué me traen. ¡Arancha! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Aquí en el ordenador, mami! Voy. Mira, te traes una cosita. Me habías pedido unos juguetes, ¿no? ¡Sí! Pues mira, para ti. Pero estos, este, yo no sé lo que te había pedido. ¿Pero no me habías pedido juguetes nuevos? Sí, pero estos no son. Pues bueno, juguetes nuevos son arancha. Bueno. Chicos, ¿os ha gustado el espectáculo a ver su realidad? A mí me ha encantado. ¿Y a vosotros? Bueno, chicos, yo me quedé investigando mi nuevo ordenador. Pero me lo han enviado, Gearbest. Y también con mis spinners. ¡Guau, mami, mira! ¡Guau! ¡Qué guay! Chicos, he estado trajeando mi ordenador y os quiero enseñar cómo es de super guay. Vamos a empezar. Mira, chicos, ya lo tengo aquí preparado con mi foto cuando me fui a Mallorca. Se me fue con mis spinners, se lo recuerdo aquí en el otro video. Y mira, chicos, aquí está mi programa de edición, ya que tengo unos cuantos videos para editar y también miniaturas y todo eso. Y me falta instalar el Roblox y ponerle el CD a los Sims 4. Y bueno, chicos, me quedo jugando con él, instalando todos los juegos y poniéndole todo. Y este que es súper pesado. Está genial, ¿eh? ¡Hasta el próximo video, chicos! ¡Adiós! Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.